En nuestro tema anterior evaluamos la prudencia. Hoy evaluaremos la valentía en Mardoqueo. ¿Cuándo es necesario que hagamos brillar la luz? ¿Cuándo es necesario que hablemos con nuestras verdades para poder defender los principios del Señor? ¿Sólo el Espíritu Santo nos dirá cómo hacer las cosas para tener prudencia en la testificación? ¿O llegó la hora de abrir la puerta para que la luz brille y todos puedan entender cómo es el carácter de Dios y cómo va a ser mi testimonio frente a ellos? Mardoqueo hoy en el tema El Testimonio Fiel de Mardoqueo nos va a acompañar en este segundo punto. La valentía y el momento de dejar brillar la luz. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Leamos Esther capítulo 3, versículo número 1 y 2. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagueo, y lo honró, y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Bueno, vamos al punto 1, la orden de adorar. Aquí no era cualquier tipo de adoración. A Amán se le había dado una categoría de semidios. Así que arrodillarse ante él era renunciar a un principio muy claro en la vida de Mardoqueo. Una cosa era ocultar su nacionalidad, pero otra cosa aquí era hacer que la luz brillara efectivamente. Había un mandamiento bien claro en la mente de Mardoqueo. Solo se adora al Dios de los cielos. Un principio se estaba violando. Y entonces, esta orden de adorar, Mardoqueo decide no obedecerla. Punto 2. Declaró su fe. Miren que en Esther 3.3 dice, Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué desobedeces la orden del rey? Le preguntaron, ¿Cuál es la razón? Y Mardoqueo tuvo que declarar su fe, su procedencia. Estaba siendo retado el carácter de Dios en la vida de uno de sus hijos aquí en la tierra. ¿Cuántas veces hemos sido llamados para dar este testimonio por guardar fielmente la ley de Dios? ¿Cómo negamos? ¿Cómo negamos al Señor quebrantando uno de los mandamientos? Y eso se convierte en un sermón mal dado, mal entregado. Un testimonio bien entregado, bien conciso, es un testimonio para gloria de Dios. Pero llegó el momento, como dije, de que la luz tenía que brillar porque se lo preguntaron. Punto 3. Los costos. Los costos para Mardoqueo eran de dos vías. El costo político y el costo de vida. ¿Qué era el costo político? Oye, él era un funcionario público, iba a pender su empleo, ese dinero le iba a hacer falta, entonces yo simplemente voy a ser así, inclinarme, pero yo ni en el fondo de mi corazón no lo estoy adorando. Prefirió este costo político. Puedo perder mi empleo, puedo perder mi dinero, pero decido ser fiel al Señor. Esta fe quiere darnos Dios a todos nosotros. Pero el otro costo era el de la vida. Mardoqueo estuvo en peligro de muerte porque esta acción fue lo que llevó a Amán a mandarlos matar. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos la fuerza, la fortaleza de Dios. Si estás pasando por una decisión complicada, pero que esa decisión te permite ser fiel al Señor, te animo, no tengas duda en tomarla. Dejar de trabajar en sábado no te hará morir de hambre. Confía en un Dios, toma la decisión, que Él tiene grandes cosas y mejores para ti. Oremos. Señor lindo, el ejemplo de Mardoqueo nos enseña que el momento de la fidelidad es el momento de la fe. Ayúdanos a actuar conforme a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.